Música Estamos desde el Estadio del Deportivo Cali para vivir el primer partido internacional del conjunto azucarero en este 2020 Esta vez se recibirá un equipo de Paraguay, estamos hablando de River Play por el partido de ida de la Copa Conmebol Sudamericano y vamos a escuchar las expectativas que tienen todos los hinchas Mauricio bienvenido a los micrófonos de Rincón Azucarero, ¿cómo se siente previo a este partido por Copa Sudamericana? Pues estamos confiados, el equipo lleva jugando pues mostrando una idea diferente a lo que tenía pues el profe Puccineri Me gusta pues que el equipo ya no está jugando por las bandas, juega por dentro y pues como que ya no hay tantas figuras entonces todos se sienten importantes y pues creo que venimos con buenas sensaciones y esperar pues que ganemos bastante pues por buenos goles por lo menos Lo veo súper acompañado sino que la gente lo dejó acá solito, ¿utilizaron el 2x1 que hizo el Deportivo Cali la promo? Tenemos suites, somos de suites entonces pues no, no pues eso no aplica Igual pues siempre venimos, ahorita viene más gente entonces pues y todos son de suites entonces pues no sé, nada de eso ¿Y qué expectativas tienen en el torneo internacional? ¿El Cali será que puede ir más allá? El año pasado no le fue muy bien, este año ¿cómo cree que le va a ver al Cali? Pues hay que ver, todavía está empezando, yo creería que por lo menos a semifinales debe llegar por lo menos, mínimo pues, pero vamos a ver cómo se va desarrollando el equipo a través del torneo pues que los refuerzos pues Ángelo que empiece a jugar a ver y pues pinta bien ¿Fue difícil venir porque es un día entre semana, uno trabaja, estudia, ¿fue difícil llegar hasta acá hasta el estadio? Sí, siempre pues salimos, yo trabajo pues por el centro y siempre el tranconcito es complicado pero pues uno viene a apoyar, siempre, yo siempre vengo a tratar de acompañar al equipo cuando después siempre hay tranconcito y pues el horario un martes entre semana pero pues hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Bueno, muchas gracias, que disfrute Mucho gusto Andrés, bienvenido al Estadio del Deportivo Cali, ¿cómo están los ánimos para esta noche? Muy bien, motivados con la victoria el sábado ¿Vino? ¿Vino al Clásico? Sí, claro, estuvimos con la familia gozando ¿Y cómo ve el Deportivo Cali ya hoy enfrente un equipo internacional que no conocemos mucho? ¿Cómo puede resultar este partido? Bueno, está interesante porque de todas maneras los paraguayos siempre van a pegar duro tenemos un técnico uruguayo que los puede leer muy bien y no aprovechar todas las oportunidades que tenga, ojalá Arrieta ya empiece a marcar goles ¿Andrés utilizó el 2x1? Sí, estoy con mi tío, de hecho ¿Interesaron el 2x1? ¿Cuándo compraron la boleta? ¿Ya la habían comprado después de que salió la promoción o la compraron antes? No, de hecho soy abonado, soy abonado y entonces me quedó súper fácil aprovechar, claro ¿Y fue fácil también venir acá a esta hora? ¿Es un día entre semana? ¿Trabaja, estudia? Sí, bueno, yo vivo en Palmira entonces tengo la ventaja que me queda cerca, de hecho también el sistema de boletería está interesante los servicios de gana hay por todo lado, solamente es cuestión de ingresar y el pin y ya, o sea, es fácil ojalá la gente se motive, hay que motivar al hincha caleño a empezar a llenar el estadio más Claro que sí, así es, muchísimas gracias, que disfruten Muchas gracias a ustedes Ya escuchamos a todos los hinchas las expectativas que tienen, están felices de estar acá en el estadio del Deportivo Cali y ahora sí de lo que vinimos, vamos a vivir el partido Se terminó en el estadio del Deportivo Cali el partido por Copa Sudamericana, partido de ida entre el conjunto Azucarero y River Plate de Paraguay termina ganando 2 por 1 de los dirigidos por Alfredo Carlos Arias eso sí, un poquito complicado, complicándose el partido en el segundo tiempo con cambios que como bien vamos a escuchar ahorita, nadie ha entendido por ahora pero bueno, el Deportivo Cali se lleva la ventaja, eso sí, tiene que ir a Paraguay con toda la actitud y tiene que ir a ganar, tiene un pequeño problema y es la baja de John Vázquez que hoy obtuvo una roja directa, por lo tanto no estará en el partido de vuelta vamos de una vez a escuchar a todos los hinchas Alejandro, bienvenido a Rincón Azucarero, ¿cómo vio este Deportivo Cali? Bueno, muy bien en el primer tiempo, pero siento que se desarmó en el segundo tiempo en el momento en que el profe Aria saca a Juan Daniel Roa y la de ingreso A, ¿a quién le dio ingreso? De Iber Caicedo priorizó el ataque cuando el equipo estaba atacando perfectamente y cuando River Plate no le generaba ningún problema al equipo después trató de corregirlo, pero al final pues me parece que lleva mucho premio el equipo paraguayo cuando el Cali es muy superior ¿perdonó mucho el Deportivo Cali con esas contras que tuvo y que finalmente no logró concretar? Sí, no supo manejarlas ni con Deiber bueno, Deiber manejó la mejor, que fue la que pegó en el palo pero en general faltó precisión en el ataque y la verdad me parece muy flojo el rendimiento de Arrieta, de Jesús Arrieta Alejandro, ¿qué se puede esperar del próximo partido del partido de vuelta allá en Paraguay? Bueno, yo creo que el Cali tiene todo para pasar es cierto que es un buen resultado para River pero el Cali es superior y el Cali tiene con qué imponer su juego en Paraguay y en donde sea Alejandro, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Guillermo, bienvenido a Rincón Azucarero ¿Cómo vio este Deportivo Cali hoy que por poquito no se lleva los tres puntos? En el primer tiempo jugó muy bien, para el segundo tiempo el entrenador se equivoca en los cambios si íbamos ganando 2 a 0 no tenía ninguna necesidad en hacer los cambios desde el comienzo y mucho menos sacar a Roa que estaba jugando más o menos bien y Lizarazo también, no sé por qué lo sacó la entrada de rentería fue fatal también de todas maneras habíamos podido ganar 4 a 0 pero bueno, ahora toca ir a ganar allá lo importante es que seguimos adelante ¿Se pierde un poquito el equilibrio que tenía el Deportivo Cali cuando sale un jugador tan importante como lo es Juan Daniel Roa, considera? Sí, claro, lógico, porque él estaba jugando bien por lo menos él no podía desbaratar el mediocampo ¿Entiendes? Y Arroyo, Arroyo es un jugador que debe entrar pero ya cuando vamos ganando y quiera 3 a 0 para poder tener más tranquilidad, más seguridad ¿Qué puede pasar allá en Paraguay teniendo en cuenta que el gol de visita pues vale? No, de entrada tenemos que llegar a hacer un gol y luego buscar a ganar el partido o por lo menos empatar ya nos ha pasado antes hemos logrado salir adelante en muchos partidos y no tenemos ningún problema, el Cali tiene esa casta pero la idea era que fuera sobrado a ganar allá pero no importa, estamos bien Bueno, muchísimas gracias Ok, bueno, hasta luego Esas fueron las impresiones de los hinchas del Deportivo Cali que se acercaron al estadio a acompañar a su equipo el próximo partido, el partido de vuelta por Copa Sudamericana se jugará en Paraguay y será el martes 25 Deportivo Cali hará las veces de visitante recordemos que con la victoria de hoy lleva parcialmente la ventaja 2 por 1 como siempre agradecemos a nuestros patrocinadores Hotel Estadio 63 y Accesorios Verde y Blancos que es quien me viste con ustedes me veo en la próxima fecha de local que será Frente a Millonarios